No, no, no No me reconozco en el espejo Necesito un consejo, no, ¿quiere que me quejo? Tímido y complejo Perdido en el tiempo, sin rumbo Ante mi propio látigo, sucumbo en un acto reflejo Si un puto yugo no es la conciencia, de hecho no creo ser muy consciente de nada Mi lento verdugo, sal de mí en forma de rap o de vómito Veo bonito un grito que os den por el culo vitalicio Crónico, como lo nuestro con el micro, aquí un histórico del bólico Yo no di mitos como un coito, como un boico Tal desencanto en pleno otoño, en torno a un ritmo organizo mi rito Todavía me divierto encerrado en un cuarto Yo lo llamaría fe por algo muy poco claro, exacto el don de la fe Me tatué ese nombre de pequeño y lo hice grande Estás en lo cierto, no paro, nunca creí Lo del bicho raro por seguir los trinos de lo que vos llamaba tener pájaros Yo tengo fe, tú tienes fe, te diré lo que sé Yo no perdí la fe No quiero ser protagonista, pero yo sé algo de las claves Del fenómeno rap en España, periodista A tu hip hop reportaje le traigo pruebas Por eso vengo con este fajo de artistas Se reconoce a simple vista Un MC tiene alma egoísta Todos queremos dejar nuestro nombre en la mente De la gente en señal de conquista Tal y como hace un trapecista Yo ando por la cuerda floja como por la alfombra roja Tengo algo que decir con urgencia Es clérico por excelencia La mierda que cago tiene más ciencia Pero la dinámica es combinar el arte y el lujo Cual cerámica, ni un solo disfrutar panorámica Zaragoza es marco incomparable Deja que hable, el respetable Sabe que hablo de lo inexplicable Así que no le quites la razón a este viejo Yo siempre pienso en un verso Dame un toque y dime cosible es de peligro Escribiría un libro si no tuviera el poder de un micro Porque me siento obligado a hacerlo Como un visionero Mi amor por el rap no es efímero Yo tengo fe, tú tienes fe Te diré lo que sé Nada que hacer sin tener fe Yo tengo fe, tú tienes fe Te diré lo que sé Se lo creen pero no tienen fe Yo tengo fe, tú tienes fe Te diré lo que sé Reclaman su fe, perdieron su fe Yo tengo fe, tú tienes fe Te diré lo que sé Yo no perdí la fe Alguien quiere compartir conmigo este baile Bailaremos este fogo pegado sin nadie Olor a axila, aliento a clorofina Después de pipermines variados Infusión de camomilla Pongo mi música, las flores Esos geranios de mi vecina Marchitaron si no sé por qué Solo cactus aguantaron Tal estruendo música Tal vez no compatible con la flora del tiesto Dame vida y dame agua y rega Estas venas encharcadas de problemas De líquido, de botellas Hey, hey, te es pulmón de plomo Con esta caja torácica Podrida de pecho lo voy yo Solo vine a joderos la marrana Tierra batida o en pista cubierta O en césped donde os dé la gana Taragoza es todoterreno Es un chip Cherokee sin frenos Con tracción a las cuatro por lo menos Tierra batida o en pista cubierta Tierra batida o en pista cubierta Tierra batida o en pista cubierta Tierra batida o en pista cubierta